Entre pláticas algo, estando con el señor Que le escribiera un corrido Que ahorita escribiendo estoy Para presentar al toque Dicen que está agradecido por lo que yo le brindó Es amigo de verdad Hoy en día pocos hay También su hermano Chuyito Es igual que su carna Todos juntos se la llevan Y también son encargados del terreno Todos juntos se la llevan Y la fiesta Todas las razas se habían acelerado Con el corrido que era la llamada Hasta los viejos y las borrilladas No quieren hacer que la mente se acelere Algunas mujeres también las quieren Más que arrancadas que se oye el pan Y más 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 Y la fiesta con corrido Se puso real toda Mis compas aquí estamos amigos Los Buchones de Culiacán Para invitarlos hasta el 27 de enero En el Tropicana de Pasco, Washington El alterado fue por primera vez largo Así es canal y para invitarlos el día 28 A el City de Boys, Idaho Así es mi compa RM de un pondeado Buchones de Culiacán Es por ahí Alterado Fest Alterado en tu ciudad Aquí estamos El nuevo y exitoso Alto del baño En el tesoro Ya tiene fecha Este próximo 28 de enero Desde las 8 de la noche La Grande y Latino Estarán presentando Tres grupos del alterado Tour 2012 Desde California llega El RM Rogelio Martínez El RM Rogelio Martínez El RM No se cansa de ver sangre Y para seguir la noche del CID La Grande y Latino Se presentan Los Buchones de Culiacán Y para remachar con clavo grande El Grupo Onderado Este 28 de enero Tienes una cita en el antro más grande Del Valle del Tesoro Para su gran inauguración Y la presentación de tres grupos de bandas Y corridos alterados Este evento es garantizado Llega temprano Porque se va a poner hasta su máxima capacidad Para más informes llama 463-2900